¡Bienvenida a la Argentina! Un placer estar contigo, hace mucho que te estábamos esperando. Pues yo estoy encantada de estar aquí en tu programa, estar aquí en Argentina y estar con todos mis amigos, los argentinos, que los adoro. Maravilloso, sexy y divina, como siempre. Vamos a hablar toda la tarde, toda la noche, mejor dicho, con la señora Sara Montiel. Nos vamos al corte y volvemos inmediatamente. Gracias, reina. ¡Ara! ¡Pero qué maravilla, Sara! ¡Qué vieja! ¿Siempre, siempre ha fumado sus habanos? Pues mira, yo fumo habanos desde el año 52 en La Habana, en Cuba, por culpa de Ernesto Hemingway. ¡No me diga! Mira, ¿por culpa de quién? Porque sí, hice amistad con él y entonces fue la primera vez que yo probé un habano. ¿Y ya te encantó? Y desde entonces fumo habanos. ¿Y cuánto fumas por día? Dos, tres máximo. ¿Y cigarrillos no? No, cigarrillos no. Dicen que es menos nocivo que el habano que el cigarrillo. El habano, ¿eh? Y dime una cosa. Bueno, ¿y tú qué crees? ¿Que tú tampoco eres sexy? No, claro, no. Carnavano y sin habano somos sexys. Somos sexys y seguiremos siéndolo siempre, ¿no? Claro. Sara, ¿cómo encontraste en Buenos Aires? ¿Desde cuánto que no venías? Bueno, pues yo vine aquí la última vez cuando mi hija tenía dos añitos. Ahora ha cumplido 15, pues 13 años. 13 años que no. ¿Cómo están tus hijos? Mis hijos son muy bien. Estupendamente, he hablado esta tarde con ellos y están muy bien. Tengo un hijo de 11 años precioso, unos ojos que son más grandes que los pies. Sí. Y mi hija con 15 años, maravillosa, también muy estudiosa, muy buenos. Son dos niños muy buenos. Sara, ¿y por qué esos nombres? ¿Quién los eligió los nombres? Pues mi marido y yo, porque nos gustaba mucho Grecia y toda la mitología griega. Y entonces siempre dijimos, si tenemos una hija le pondremos Thais, la diosa del amor. Y si es niño, pues Zeus, como el dios de los dioses del Olimpo, el dios del Olimpo. ¿Y si lo cumplió? Sí, sí. Sarita, ¿en qué lugar de España estás viviendo ahora? Bueno, yo siempre, bueno, desde que me casé con Pepe en par descanse, estuve, he estado viviendo en Palma 24 años. Y ahora ya en agosto, ya me mudo a Madrid, definitivamente, para estar ya, porque nos hemos quedado pues solos, mis hijos y yo. Entonces en Palma, pues siempre tengo que agarrar, lo he dicho bien, ¿verdad? Muy bien, como se ve que ha venido mucha Argentina. Imagina agarrar el avión continuamente a Madrid, continuamente a Barcelona, a Nueva York, a Madrid. Bueno, y estoy siempre con los hijos pues un poquito solitarios, están solos y yo no quiero. Y ahora ya me desplazo a Madrid y ya viviremos en Madrid, en nuestra casa también. Sara, pues yo estuve en España en enero, no, en febrero, ¿cuándo estuve? No, en febrero. Y estaba en todas las revistas, estabas en las tapas, bueno, en todas las portales. Ay, el chismorreo ya... El chismorreo, pero cómo, que se casaba, que no se casaba, que se casa, que se encontró. Te encontraste con un ex novio, te estás por casar contando, Sara. Ay, con... Ah, el chismorreo, el chismorreo. Sí, Sara, por favor. Ay, mire, no le gusta el chismorreo, ¿eh? A mí tampoco, ¿eh? Bueno, pues te diré una cosa. Sí, a ver, el destino. Sabes que tenemos escrito, ¿eh? La rayo de la mano. Todo. Las cartas. El destino, pues, salta, te tiene preparado, pues, lo que tiene que pasarte. Entonces, fue una persona, un hombre que conocí hace 30 años, éramos muy jóvenes entonces, y tuvimos una convivencia muy grande durante 6 años, 6 o 7 años, y entonces, pues, teníamos problemas porque entonces yo estaba casada legalmente y él se podía divorciar. Entonces, él se separó, pero claro, nunca pudimos estar juntos, vamos, legalmente, ¿no? Y nada, lo dejé por Pepe, conocí a mi marido, y no andarían muy bien las cosas con él, cuando lo dejé por Pepe, cosa que me alegré muchísimo porque he tenido un marido maravilloso, un padre maravilloso, un amigo maravilloso y un amante maravilloso. Pero la vida te dan estos palos, te da un palo así de este calibre, pero no puedes hacer nada. Entonces, al cabo de 10 o 12, casi un año de morirse, de haber fallecido mi marido, pues, en un programa que me hacía Televisión Española, de esta es su vida, pues, entonces, quisieron llevar a todas aquellas personas que habían estado, pues, ligadas a mí, ya sea profesionalmente, actores, amigas íntimas desde pequeñita, o sea, la primera profesora que tuve, que me enseñó a cantar, la monja que me enseñó a abordar, o sea, Ravalón, también como el protagonista que fue conmigo de la violetera. Y entonces me trajeron, pues, varios personajes que habían estado, por razones diferentes, vinculados a mí, con la sorpresa que me encontré con Giancarlo. Y hubo otra vez flechazo. Y entonces, pues, flechazo, bueno, él no sabía que había muerto Pepe, lo sintió muchísimo, yo extrañé mucho que no me mandasen telegrama de pésame, ni me dijesen nada, la familia de él, o sea, su hermana, su cuñado, él también, pero es que no lo sabían, no lo supieron. Y luego, pues... Volvió ese amor que había quedado. Sí, sí, volvió ese amor muy limpio, muy bien, muy bonito. Qué lindo. Muy bonito, sí. Entonces, ¿estás pensando en casarte otra vez? Bueno, tenemos un problema, y es que él legalmente está muy enfollonado. Claro, está complicado. Está complicado. Sí. Enfollonado. Sí. Entonces, yo no estoy enfollonada. Claro. Porque yo estoy, por desgracia, libre. Claro. Y estoy nada más que con mis hijos, y totalmente volcada a mis hijos. Entonces, el amor ese se ha quedado un poquito aparcado, como diríamos, como aparcar el coche. Sí. O sea, la máquina, como el carro, se ha aparcado, y estamos así... Que no se sabe. No, no, no se sabe. Bueno, yo creo que sí se sabe, pero en fin, aparcado. Pero bueno. Por el momento... Por el momento, aparcado. Libre. Libre la Montiel. Libre. Tenemos que ir a un corte, corte, y volvemos inmediatamente con Sarita, nuestra querida Sarita Montiel. Me decía, muchas gracias, que ya... Sarita se llama... ¿Cómo se llama? Miren cómo se llama Sara. Sara, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María Antonia, Vicenta Alejandra, Isidora y Elpidia. Pero, pero, ¿por qué te pusieron tantos nombres? Ah, hija mía, porque mi hermana Elpidia fue la madrina mía, que era la hermana mayor, y entonces Vicenta se llamaba mi madre, María se llamaba la abuela de mi madre, mi abuela, Isidora era el nombre de mi padre, o sea... Es simple. ¿Y cómo te llamaban con esas chicas, no? Ya me decían Marían, Alejandra, Elpi, o sea, me llamaban de todo y decían, Elpi. Volví a la cabeza. María Alejandra, volví a la cabeza porque sabía que me llamabas. Y ahora también Sara Montiel, Sara, pues ya es el séptimo nombre. Sara, qué carrera has hecho, ¿no? Pues gracias a Dios no me puedo quejar. De todas las mujeres y las actrices españolas, yo pienso que la única que llegó a tocar Hollywood, así de filmar y rechazar Hollywood, fuiste vos. Bueno, sí, esto sí es verdad, o sea, hice tres películas con grandes actores y unos personajes muy importantes que me tocó interpretar, como Gary Cooper, como Gary Cooper, Burr Lancaster, con Sam Fuller como director en Yuma, The Run of the Arrow, que se llamaba la película, y luego con Mario Lanza, John Fontaine. Sin creer, ¿por qué te cansaste? ¿Te cansó Hollywood? Bueno, es que pasó lo siguiente, no es que me cansara, es que yo estaba en Hollywood, pero en realidad fue también el destino de que fuese otra vez a España a ver a mis familiares, y entonces el director Orduña me dijo, Antonia, yo quiero que hagas el último cuple. Y yo dije, bueno, pues lo haré entre película y película, tuve que pedir permiso a la Warner, porque yo estaba contratada de exclusiva con la Warner, y me dejó hacer la película, y fue tal suceso que me quedé ya en Europa. Te cambió la vida el último cuple. Sí, total, hombre, imagínate, pues, de llamarme, pues sí, las tres películas que hice en Hollywood, y hubiera seguido haciendo cine, importante también, porque entré por la puerta grande. Pero claro, cuando hice el último cuple, como fue la revolución y el despelote completo, pues luego vino La Violetera, también otro éxito mundial, y luego ya vinieron todas, o sea que entonces dije, Europa, me hice coproductora, y empecé a coproducir mis películas, y ya me quedé en mi país, y en todos los países del mundo. Sí, porque eso llegaba a todos lados. Sara, y de todos los hombres con que trabajaste en Hollywood, ¿quién es el que más atractivo, el que te gustó más, el que, no sé si habrá tenido algún romance, Sara, pero... Sí, 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 sí. Bueno, yo en realidad entonces tenía 23 años, 24 años, cuando estaba en Hollywood, y cuando hice la película de Vera Cruz, pues me encontré con un Gary Cooper, ¡ay, qué bueno! Muy impresionante, con unos ojos preciosos, con un azul, ¿sabes?, azul de ese del desierto, de noche, azulina, azul la azulina, y muy majo, vamos, muy bien. Lo que pasa que yo era muy joven y lo encontraba, pues, me imagino, pues, mayor. Claro. Pero me impresionó mucho la manera de ser de él, fue una persona muy amable conmigo. No tuve nada, no pienses en... Pero fue quizá el que más te... Con las antenas, no, no, no. Yo ya creí que te habías dado un besucón con Mary Cooper. Me lo di en la película, en la película, en la película. Luego tuve ocasión de conocer a Marlon Brando. Ah, porque yo lo invité a casa, bueno, hablando, porque estábamos en los estudios trabajando juntos, él estaba haciendo Sayonara, yo estaba haciendo la película de Serenei. Y entonces le dije, digo, yo hago... Dice, tú sabes cocinar, digo, yo no sé cocinar, pero hago unos huevos fritos con ajo al estilo manchego, que te puedes morir. Pues lo dejé, digo, y un café riquísimo. Bueno, y pasó el tiempo, pasaron unos días, y de pronto tenía yo una doncella, una de servicio, que era georgiana del sur, una de color, y me viene a las siete, a las seis y media de la mañana, y dice, señorita, señorita, mísis Montiel, mísis Montiel, en el kitchen, es Marlon Brando. Ah, digo, ¿cómo, Marlon Brando? Digo, Marlon Brando, en mi cocina Marlon Brando, y estaba Marlon Brando la cocina. Vino a tomar desayuno. Y yo ya se me habían olvidado los huevos de Marlon Brando. Sí. O sea, que yo, ya se me olvidaron, y dije, ¿y a qué vendrá? Y yo cuando los huevos fritos con los... Dice, venga, mis huevos fritos con los ajos. Y se los hiciste. Y se los hice, claro. Ay, qué bueno. Desayunó sus huevos fritos. Súper sexy. Y ya te digo, ya mío, a mí se me habían olvidado totalmente. Súper sexy. Era divino. Divino. Divino, divino. Loco como una cabra, ¿no? No. ¿No? No, 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 no. No, 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 loco, no. No, no, no. Yo pensé que era... No, 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 no. Cuando yo le conocí, era un hombre que le gustaba la belleza femenina, la belleza femenina muchísimo. Y era un hombre, en aquel tiempo, que yo lo pude tratar un poco, un hombre muy culto y un hombre muy bien, muy bien. Lo que pasa es que era un enamorizo. La verdad, porque si no, no llegamos con Sara y su familia. Amores, no podrás querer, pasiones que dañen los dos, sus hembras y datos de pasión. Amores, no podrás querer, pasiones que dañen los dos, sus hembras y datos de pasión.